para dime dime gente que es la que hay estamos aquí en la ruta ustedes saben papi el más eficiente es el ya tú sabes el plebeyo pero está bien el más eficiente espera vamos a hablar hoy del guito cómodo porque quiero quería hablar de esto y sale uno de los posts sobre este tema quería saber qué es lo que pensaba sergio y darles lo que yo pensaba sobre quién va a ser el rookie of the year ya que morán está allá o sea está todo pero pero la duda es que si en realidad que si está tarde esa año cuando queda menos de 15 juegos cuando fue el que llegó después de como cinco juegos antes de los stars y algo así que tú crees o sea va a llevarse el envío o sea va a llevarse el rubio de y el morán como que ya está escrito como don chica el año pasado que trillón hizo una carrera a lo último pero como que la se perdió demasiado demasiado de la temporada y sería una falta de respeto hacia ya morán de verla o sea tú crees que los números no ahora mismo como se acaba el season ya ya no se puede no se lo merece porque se perdió el sion es el rookie más dominante en la liga pero no es rookie of the year me entiende pues yo creo que no yo creo que si se ha ido poniendo estos números y si logra lo más importante si logra meter la pelicans a playoff se lo dan se lo van a llevar porque los números de sion y de morán son casi iguales morán promedio más asistencia si hay un promedio más rebote pero si hay un promedio más puntos porque morán promedio 19 y quizá yo creo que promediaba 24 pero y por qué yo el envío no fue este rookie of the year cuando fue rookie que se lo dieron a brogdon pero metió como 8 puntos por juego ok y en realidad quién fue el que se lo merecía tú crees yo el envío pero no jugó la cantidad de juego para darse bien pero yo el envío jugó como 15 juegos o algo así no es lo mismo yo el envío casi ni juega la temporada obviamente ahora don tú tienes que cumplir con la cantidad y si yo creo que no dio la doble dígito pero que es como que era que sea el equipo estaba y lo tenía ahí no es que se lo merecía si tú miras los números pero verbi te digo sion williamson está haciendo algo que el equipo no estaba en playoff y está en ruta para no es que está ahí ya han perdido par de corridos ya yo creo que están guayando no está equivocado pero los últimos juegos que van a tener los últimos juegos que tiene el equipo de pelicans con los últimos juegos que tiene el equipo de esto sabes que todo el mundo puede ganar la diferencia está bien pero la diferencia del equipo de pelicans tiene juegos más fáciles por ende la tiene más fácil no es que la tenga más fácil pero las probabilidades de que se puedan meter pero menfield no la ha bajado pero menfield le ganaron los lo mismo que pienso pues te vuelvo y lo digo o sea es en verdad ahora mismo morando él es el rookie pero pero si no entra a playoff pero si no entra a playoff se va a apretar eso es lo que yo creo pero es que para que salga gente a playoff tiene que sacar a john moran y está abajo 4 está feo sí 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 está bien yo es verdad está feo pero vuelvo y te digo los juegos que tienen ellos se enfrentan dos veces y se van a dar duro se van a dar duro eso hay que ver también cómo eso va pero ya este tipo ha metido 30 puntos los otros ya ya lleva después de lanzar el break después de lanzar el break ya lleva dos dos juegos también es que moran está jugando bien moran está jugando bien eso hay que ver pero entonces para ti sayon está tarde está tarde ok y ya moran está bien duro está bien duro pero una persona que hay que hablar no de él pero quiero que sepa una persona que hay que hablar de dj bar no explotó tanto este año además de sus lesiones y que no también es otro tipo que está bien duro en la real pero son tipos que aunque pues quizás van a reaccionar un poco tarde pero son tipos que se van a quedar con la liga es de los mejores anotadores de mí a mí está bien bien duro pero esos son otros temas este yo quería hablar un poquito de esto con esto así que este gracias como siempre recuerden seguirnos en la página en instagram el favor inter en facebook muchas gracias yo todos los muñequitos así que espera todo